Esta vez no es la misma historia Una noche más, un invierno diría que Perfuma si lo trae el viento Llevo melodías y te soy honesto, sí Relato que es del alma, te expresé Que te vi y luego te busqué Tómale el sentido, la intención Te alataqué contigo, contigo yo quiero estar Contigo yo quiero estar, oye Contigo yo quiero estar, como siempre Contigo yo quiero estar, contigo yo quiero estar Contigo yo quiero estar, siempre Siempre sentía que era para siempre De a poco se dio cuenta que era indeleble Un gesto natural, consciente Resonaron justo en tu interior fuertemente En mí tu amor vibro tan presente Donde melodía encuentra la palabra Tú haces que mi mente tan viva, volé y se abra Navega y se expanda, de esto es lo que pidas Que eres tú, que soy yo, que somos lo averigües Ya sabes, no es la misma historia Una noche más, un invierno Diría que, tu flujo así lo trae el viento Llevo melodías y te soy honesto, sí Relato que es del alma, te expresé Que te vi, luego te busqué Tómale el sentido, conexión Del ataque con intención de estar siempre Contigo quiero estar siempre Con intención de estar siempre Oh 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 Con intención de estar siempre Contigo quiero estar siempre Con intención de estar siempre Mis ojos te desvisten desde que te vi Aprendí que te desaprendí, vuelo emprendí Cuando te fuiste, yo también me fui Viste, no quiero estar triste Ni tampoco estar feliz Estoy de luto Pensaba que estarías para siempre Todos acaban un día o en 20 minutos Es una noche fría Lejos de tu vientre La melancolía es inminente Cuando de ti me preocupo Te pienso, te sueño, te busco Y le pregunto un árbol cada día Si fuera arbusto Comienzo un pequeño comienzo Que es inmenso Pon atención A veces el universo es algo brusco Y así lo suelto en esta vida Lo único que sabemos Cómo vamos a terminar Muertos en el desierto Lo imperfecto es tan perfecto El huerto, el solo en candila Lo único que ensinero es tan perfecto Gracias por ver el video.